Uh, Giancarlo, ni más ni menos, José Dolores, como una brocha te pinto, los mismos colores, un trazo distinto, espabila la cara, llegué a tu recinto, ahora te muestro como salir del laberinto, dicen que no pasa na', nosotros lo hacemos igual, con el Giancarlo en el DAV, cuando llegamos ustedes se van a acostar, Uh, porque tienen puro sueño, quieren ser amigos del dueño, pero no le ponen empeño, están todos llenos y viven mirando lo ajeno, dicen que canta, pero es una trampa, suena la alarma y no se levanta, las promesas fueron tantas, cuando cantamos los males se espantan, salimos a recorrer, por eso el laberinto que nadie sabe entender, Buscando el agua, termine encontrando sed, agudizo todos mis sentidos, me mantengo vivo, por eso ahora no voy a ceder, salimos a recorrer, por eso el laberinto que nadie sabe entender, Buscando el agua, termine encontrando sed, agudizo todos mis sentidos, me mantengo vivo, por eso ahora no voy a ceder, a mi no me digan que no queda vitamina, yo ya no me quedo pegado a la vitrina, De la naturaleza recibo medicina, y de la policía una bala asesina, quieren que vivamos encerrados, pa' que la rebeldía no salga pa' ningún lado, no quieren darse cuenta que estaban equivocados, están asustados, porque saben que el río se ha desbordado, Salimos a recorrer, por eso el laberinto que nadie sabe entender, Buscando el agua, termine encontrando sed, agudizo todos mis sentidos, me mantengo vivo, por eso ahora no voy a ceder, Salimos a recorrer, salimos a recorrer, por eso el laberinto que nadie sabe entender, Buscando el agua, termine encontrando sed, agudizo todos mis sentidos, me mantengo vivo, por eso ahora no voy a ceder,